Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Todos Somos Lenose. Le doy la bienvenida a Paco y bueno, antes que nada recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Lenoscultura y en Twitter como Lenoscultura. También tenemos canal de YouTube y también ahora pueden encontrar todos los programas en Lenose Media. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y bueno, pues también en Todos Somos Lenose ya. Digo, para completar el comercial, ¿no? Es que te dejé oportunidad. Ah, muy bien, perfecto. Sí, bueno, pues ya estamos por aquí en Recientes Empacados en una nueva entrevista esta semana y bueno, pues tenemos un muy buen visitante el día de hoy que nos viene a hablar de su banda, pero pues también un poco lo vamos a meter en complicaciones con estas preguntas personales que de pronto hay en este programa sobre sus procesos creativos. Pero pues Lenny, no sé si quieras presentar a nuestro invitado el día de hoy. Bien, él es Mohamed, pero le dicen Mohamed. Hola, ¿cómo estás Mohamed? Muy bien, ¿y tú, Leslie? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias, qué bueno que viniste. Él pertenece a la banda Taco Bambú y viene principalmente a presentarnos un nuevo sencillo de un próximo disco que está para salir. Platícanos, ¿de qué se trata este sencillo? Este sencillo se trata de, atrévete a agarrarme loco, ¿no? Dice el coro. Este, soltarte, bailar, disfrutar la vida con él o ella o lo que sea necesario. Este, hacer con la, este, en situaciones de la vida. Eso se trata, ¿no? Ponerse locos de la emoción. Me gusta. Sí, pero aparte, digo, lo van a estar escuchando a la mitad de esta entrevista. De pronto nos vamos a poner por ahí el clip para que lo puedan disfrutar y que obviamente estén un poco escuchando lo que nosotros ya escuchamos previo a esta entrevista. Y es una propuesta muy interesante porque de pronto, para los que crecimos en otras décadas, ya no quiero decir mi edad porque después es una bronca que te dicen que te están echan de generación X o millennial o no sé, tanto rollo. Pero sí de pronto hay como, como cierto, como ciertas remembranzas a muchos sonidos que algunos disfrutamos en otras épocas, en este sencillo particularmente. Pero, ¿cómo es que, cómo es que llegan a generar este sonido? O sea, eres tú dentro de la banda, pero ¿quién es más lo que informa? Pues somos ocho cabezas. Esta canción, de hecho, la canta el baterista. Es composición del baterista, guitarrista y del manager. Ok. Está loco eso. La produjo Juan Pablo Vega, un productor y cantante colombiano buenísimo. Este, de él fue la idea, o sea, no la idea de hacerlo chintero, eso le añades de a gallito, me parece que se le ocurrió, ¿no? Hay que hacerlo sonar ochentero, pero sí, Juan Pablo Vega fue que se le ocurrió en la tele, eso siente, este, ya sabes, el Rolando ochenterazo. Sí, como muy característico, ¿no? Cayó como anillo al dedo, ¿no? Este, entendió perfectamente lo que queríamos decir y lo plasmó en la canción. Sí, pero aparte, Lesslie, no sé, al momento en el que estábamos escuchando la canción, sí te mueve como ciertas vibras, digo, ya supo que somos ochenteros, digo, yo fui más razagado casi noventero, pero... ¿Ustedes todos son ochenteros? Pero bueno, dentro de todo, la propuesta es muy buena, ¿el disco completo va a tener esta dinámica? No, realmente creo que cada canción tiene su personalidad muy bien definida, el nuevo disco está compuesto, o sea, tres productores en diferentes canciones intervinieron, cinco las grabó Juan Pablo Vega, cinco las grabó Juan Galeano de Diamante Eléctrico, otro maestro, y estamos por grabar otras tres, con lo que el productor, este, todavía no sabemos cómo. Oye, pero, a ver, yo no sé realmente mucha música y a cada rato se los digo, pero... Y te toca entrevistar. Luego me permite hacer muchas preguntas que a lo mejor parecieran novias, pero... Esto de que muchos productores participan en un disco no es algo común, ¿es correcto? Este, no, sí, sí es común, sobre todo en la música pop, en el rap es bastante común, este, en otros géneros la... sí es como que más tripea la onda, ¿no? Como los videos que se metían con George Martin y ese tipo de cosas. A nosotros nos funcionó muy bien, fue una circunstancia bastante peculiar que haya pasado, eso no estaba planeado, nosotros íbamos a estar con otro productor. Nosotros, por cuestiones, ahora sí que creativas, no teníamos las rolas completas y ya no se juntaron los tiempos para poder grabar con el otro productor. Y fue donde dijimos, ay, pues si le decimos a él, y luego a él, y luego a él, podemos hacer una mezcla bastante chida y salieron rolas muy, muy padres, ¿no? Fue, cada tema, cada una tiene su personalidad y eso es muy diferente, por ejemplo, al disco pasado, que todas sí van por el mismo hilo, ¿no? De bailar y pasarla bien. Precisamente por ese lado iba mi pregunta, que quizás entre más personas trabajan en una producción, la mezcla o las opciones son grandes y diferentes, y entonces puedes, además de tener más público de diferentes gustos, también puedes juntar o mezclar gustos, ¿no? Como esto que se empezó a usar de hacer duetos en los off-lock de un cantante de un género con otro, y entonces permite también que la gente que tiene un gusto conozca otros gustos, ¿no? Creo que puede traer como más público por ahí y me parece muy interesante. Quiero preguntarte, ¿qué instrumento toca? Yo soy el bajista. ¿Tú eres el bajista? Muy bien. Esa era una duda contigo, pero, no sé, queremos preguntarte sobre los procesos creativos que más o menos ya nos estuviste platicando. ¿Ustedes componen todas las canciones? Todas las canciones son de nosotros. ¿Y todos componen o hay dos integrantes? Fíjate, el primer disco prácticamente lo compusieron Ana y Duth, dos de los vocalistas, ¿no? En este nuevo disco ya compusimos todos, ¿no? Yo participo en dos, tres temas, hacíamos como grupitos, luego nos juntábamos todos juntos, y dijimos, no, pues, ¿cómo que no sale? A ver, también, pero a mí me ocurre otra cosa. Y ahí le íbamos metiendo, ¿no? Todos se involucraron de una u otra manera en el proceso creativo de las canciones. Si bien a alguien de repente no se le ocurría, este, pues, algo de letra o algo así porque no lo hacía, por ejemplo, varios de los metales, pero decían, oye, pero si le metemos aquí estas trompetitas puede sonar bien chido, ¿no? Entonces ya ahí le íbamos metiendo, este, uno de los requisitos que nos pidieron los productores fue no produzcan, ¿no? O sea, no, no le metan tanto, hagan canciones, guitarra y voz y vámonos, ¿no? Este, para también darle chance a los productores de que pusieran su, su sello, pero este tipo como de melodías y eso sí lo respetaba, ¿no? Entonces estaba chido porque todos colaboraban de de una u otra forma. Excelente. ¿Cuántos integrantes, ¿no? Ocho. Son ocho integrantes y los ocho integrantes participando en la producción, bueno, no tanto en la producción, pero sí en composición, en todo esto. Y es la primera vez que tú escribes una canción, pero ¿ya habías escrito algo antes? Sí, yo me dedico a la música desde mucho, o sea, a los seis años. Yo cuando llegué a Taco Bambú, yo llegué como productor para yo producir el disco pasado, entonces a mí ya no me tocó estar en ese proceso creativo de colaborar con una canción, fue trabajar sobre lo que había, me dijeron, y no hay bajista, me gustas, pues vámonos. Bueno, entonces también tocas otros instrumentos. Sí. Y aparte tienes todo el conocimiento de la producción. Sí. Eso es muy interesante. Gracias. Bien, pues ¿qué les parece si hacemos un corte para seguir platicando y regresamos a Todos Somos Menos? Bueno amigos, pues estamos de regreso aquí con Moja de Taco Bambú, que bueno, aparte de venir a presentarnos este sencillo, que lo pueden escuchar desde nuestra página de lenovescultura.com, ahí en su momento publicamos el momento en el que lo lanzaron, y pues obviamente desde ahí, si algunos ya pudieron haberlo escuchado. Si no lo han hecho, les vamos a dejar por ahí en los comentarios del video, obviamente también para que puedan leer un poco más, porque aparte una pregunta que yo quería hacerte es, ¿qué tan complicado de pronto es poder grabar con artistas de otras nacionalidades en esta onda como de colabórame como producción, colabórame como algo? ¿Cómo surgen ese tipo de contactos? Porque los vemos ahora muy comunes en las canciones y de pronto en algunas producciones, pero debe de haber como en algún momento, te encuentras en una cantina, en donde te encuentras y dices, hay que grabar algo juntos, ¿no? Bueno, nuestra primera experiencia como tal fue con San Alejo, tuvimos la oportunidad de, es una banda colombiana increíble, y tuvimos la oportunidad de ir a Colombia con ellos de gira, nos pegamos a su gira, es una banda fenomenal, son unos reyes, allá en Colombia son unos reyes, y ellos fueron los que prácticamente nos invitaron, oye, pues vénganse con nosotros, y ya nosotros los trajimos a México a cerrar la gira, ¿no? Y la pusimos hasta Colombia, o sea, como que unimos las giras y terminó el México con nosotros, y teníamos aquí en Guadalajara, en el C3, estuvo increíble, y de ahí empezamos nosotros a tener contacto con Colombia, ¿no? Y nuestra empresa de booking, que es mitad mexicana, mitad colombiana, entonces también por ahí salieron esos contactos por allá. Pero aparte está, está como, aparte de compartir como la lengua, compartimos de pronto este gusto por la fiesta y por la buena. No, 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 la rumba, le dicen ellos. No, están pesados, están muy pesados los colombianos, de verdad, dos de los tres productores del disco son colombianos, Juan Galeno y Juan Pablo Nueva, y no, era demasiado divertido, ¿no? Son muy chistosos los colombianos, muy buena onda, buena vibra. Sí, y bueno, pues, pueden escuchar más en sus redes sociales, en donde pueden encontrar un poco más acerca de Taco Bambú, digo, ahorita platicaremos un poco, nos acabas de platicar ahorita antes del corte, esta cuestión de que tú llegas como en una segunda parte con Taco Bambú. Pero, ¿de dónde viene el nombre? O ¿por qué escoger Taco Bambú? Porque obviamente de pronto suena un poco de cocina japonesa, ¿no? Que estén ahí como algo extraño, un taco de bambú o algo por el estilo. Fue, pues, fue realmente como, ¿qué queríamos, no? Taco es lo más mexicano que hay, ¿no? Junto con el tequila, tú dices Taco en cualquier parte del mundo y saben que es México. Y queríamos también como la parte, digamos, flexible, orgánica, natural, que es el bambú, y dijimos, pues, Taco Bambú. Taco Bambú. Sí, la parte sí suena como interesante y atractivo, ¿no? De pronto el de, ¿a qué sabe el Taco Bambú? Y la verdad es que la música que hacen ustedes, pues, es bastante deliciosa y disfrutable. Gracias. Creo que la puedes poner igual mientras tomas una chela que igual empezando la fiesta, ¿no? Así que escúchenla, digo, bájenlo, pero creo que te interrumpí el momento de, ¿dónde pueden encontrar un poco más acerca de Taco Bambú? En todas las plataformas digitales disponibles, como Taco Bambú. Como Taco Bambú, perfecto. Leslie, ¿tienes alguna otra pregunta? Te veo que me estás a ver como, bueno, ¿quieres hacer? Quiero preguntar. Estás parando mi turno. Pero quiero preguntarte, ¿ustedes van a tener próximamente una presentación? Que no es mañana, pero sí va a haber próximamente una presentación. ¿Se vienen tres o varias? ¿Quieren que les platique? Sí, platícanos primero de Guajá y en dónde más se van a presentar. Ahora, 6 de julio tocamos en el Aloft, en un evento de remix con Dolphan entre estas dos bandas, muy chido. Es un evento gratis, pero tienen que ir temprano porque solo son 200, me parece, 200 localidades. Y ya no dejan entrar a más. A mí me tocó ir con Juan Paul Vega y no dejaron entrar porque nos quedamos afuera. Es de verdad, vaya temprano. Este, nos vamos el 20. Este, también sé que en Guadalajara tocamos Blas Andares en el Festival de Jazz. Este, Festival Cultural de Jazz se llama. Este, y 19 en el Parque Metropolitano, 19 de agosto, este, Tecate Sound Sound Festival, Sound Sound Festival. Y está por ahí en julio 15-16 en México, en el Bulldog, nuestro primer Bulldog. Este, se está ahí ya cuadrando la fecha y eso es ¿Qué tal de pronto esas sensaciones de poder llegar a ese tipo de foro? Sí, sí, nos ha tocado pisar varios escenarios donde ha estado gente increíble, ¿no? Y luego, luego se siente la vibra y hasta te sientes orgulloso. Órale, esta locura que empezó como echar la chela se convirtió en algo bien, en algo bien bonito, ¿no? Que nos, nos ha llevado a recorrer pues algunas ciudades de México y de otros lados. Perfecto, y bueno, pues ya creo que les dieron opción a todos en, en, en diversas formas pueden disfrutar de, de, de la música de Taco Bambú. Principalmente, pues ahí está esta cuestión de la Love. Y si no, pues ahí está en Andares, que también es uno de los foros donde puedes disfrutar buena música de pronto sin, sin gastar mucho dinero, porque si vas a la plaza y de pronto compras algo por ahí, pero, pero es un foro bastante amable para la música, ¿no? Y son varios escenarios, es un festival que van a hacer ahí en la plaza, ¿no? Así que puedes disfrutar de todo. Va a haber varios, varios escenarios, varios artistas, nosotros no somos jazz, pero es parte como de la diversidad de la música que quieren transmitir a estas personas que están haciendo este festival. Este festival. Perfecto. Y bueno, Leslie. Bueno, sí, hace rato platicabas que Juan Pablo Vega, les produjo esta canción y otras dos canciones. Otras cuatro. Otras cuatro canciones. Pero en la información que nos mandan, estoy leyendo que ha sido productor de artistas como Alejandro Sanz, Laura Bocini, Cheñán. ¿Cómo llegan? ¿Cómo se acercan a él? ¿O él cómo se acerca a ustedes? ¿Y cómo es esta experiencia de trabajar con una persona que ya tiene un nombre tan importante? Sí, porque aparte ya nos platicaron que se dio por la cuestión de la fiesta y a lo mejor el buque y todo el rollo, pero de pronto ya está ahí con él, de pronto como que vienen con procesos de trabajo muy difíciles a los que podemos tener con los productores locales? Claro. No, nosotros lo contactamos. Nuestro productor originalmente iba a ser Santiago Moreno de Mesía Perimé. Pero al final, digo, pues esa cuestión de fechas no se pudo. Y entre colombianos se entienden y dijeron, ay, pues llame a Juan Pablo, ¿no? Pues que sí, ahí nos empezaron a decir y llegamos con Juan Pablo y con Juan Galeano, ¿no? Este, y ellos se repartieron cinco y cinco. Y, o sea, estuvo muy loco el estar ensayunando con Juan Pablo, ¿no? Y él tocando nada personal, mientras comíamos unos chila chiles y él ensayando porque ese, estuvimos una semana con él encerrados en un estudio del desierto, está increíble, y grabó el último disco con Hotel La Fruta del de los Macorinos. Es un lugar mágico, ¿no? Y el estar ahí sentado, iba a tener un live session en la noche con Juan Pablo, entonces estaba ensayando en el desayuno, dándonos unas rolas impresionantes. A mí y al Dud nada más, estamos desayunando. Un concierto privado. Un concierto privado increíble, ¿no? Y platica, son personas normales, muy buena onda, ¿no? No porque ya sus, no, tengan Grammys y sus nombres estén ya en las luminarias. Son bien buena onda y bien sencillos, ¿no? Sí, aparte, digo, para los que no han logrado ver o no han tenido la oportunidad de disfrutar lo que nos está mencionando, entren a YouTube y ven por ahí de pronto esta cuestión de Natalia de los Macorinos que lo pueden ver y se imaginarán un poco de lo que nos está contando, porque si es un... De hecho, el video que sacaron es ahí, en ese lugar grabamos. Entonces imagínense, porque la sensación es como muy desenfadada, ¿no? Como una cuestión totalmente creativa y en esta cuestión de un lugar que se te incita como de pronto a crear algo chido. Sí, el lugar está en el desierto de los leones, en el estudio se llama el desierto, estás entre pinos de 30 metros, así, hace un frío rico, es una cabaña inmensa. Nosotros nos teníamos nada más que preocupar por grabar, por tocar y por divertirnos, ¿no? Ahí vivíamos, estaba increíble. Increíble. Pues bueno. Ay, qué bonito hecho. Digo, y luego son experiencias que sabes que a lo mejor nunca las vas a tener, no te dedicas a hacer la música, pero creo que estas experiencias te marcan como artista y te inspiran como a querer crecer, a querer seguir. Creo que puede ser una experiencia única y que, no sé, yo considero que son muy afortunados por vivir esta experiencia y que muchos artistas que quizás tienen muchos años, mucha más trayectoria, no han podido tener esta experiencia. Sí, de verdad, sí, somos muy afortunados, aparte de haberla vivido musicalmente, nos unió muchísimo, muchísimo como banda. Digo, somos ocho, somos una familia grande, ¿no? Entonces, el estar 24 horas con los mismos ocho, de repente se pone difícil y de repente es divertidísimo, ¿no? Es algo, son los que tienen o bandas grandes o familias grandes, podemos saber. Lo pueden entender, de pronto. Ey, ¿por qué te comiste, por qué tomaste la última cerveza, no? Ah, eso pasa siempre. O clásico que se queda un cigarro dentro de la cajetilla y nadie lo quiere pedir para no tener que pagar la siguiente cajetilla, ¿no? Ese tipo de cosas son como divertidas. Pero bueno, les parece si vamos a un último corte y ahorita regresamos para que vayas pensando la respuesta a mi siguiente pregunta. Regularmente solíamos preguntarle a la gente que nos acompaña un poco, aparte de que nos vienes a presentar a tu banda y que obviamente vienes a presentar a lo mejor un poco las fechas, siempre nos gusta conocer un poco más cerca de la persona y de cómo fue tu llegada al mundo de la cultura, esta cuestión de qué tipo de cultura consumes. Pero principalmente, ¿cuál fue tu primer acercamiento? Porque hay momentos en los que dices, ese momento fue justo cuando dije, me voy a dedicar a hacer un estudio. Ah, claro, ya sé cuál. Ah, sí, entonces, vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos para que nos conteste esta pregunta y obviamente también para despedirnos, ¿no, Lely? Muy bien, regresamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya regresamos a su programa, todos somos Llenose, estamos muy felices platicando súper rico de todas las aventuras que vivieron por allá, atacó a Mú. Pero aparte con las pláticas de pronto previas donde nos vamos a atacar, que una mosca nos atacó aquí, pero también esta cuestión de pronto que el mundo pareciera muy pequeño, de pronto sales conocido de alguien más por esto, pero bueno, quisiera regresar un poco a mi pregunta, no sé si se les olvidó o si se les olvidó, pero han de decir, bueno, pues rápido regresa, han de decir, ah, voy y vengo, pero a veces se olvidan las preguntas. Le preguntamos aquí a nuestro invitado, básicamente, ¿cuál fue el momento en el que de pronto te encamina la vida hacia la música? Mi abuelo era músico, era suplente a los Panchos durante un tiempo, se tocaba bien, demasiado bien, y la música siempre estuvo presente, en la casa también siempre hubo guitarra, pues mi papá y mi mamá tocan, pero a mí nunca me llamó la atención, hasta que un día escuché el tri, tenía como seis años, y yo jugué a fútbol americano, llevamos para México, y escuché el ADO, y escuché, previamente me había metido a clases de piano y se me hizo algo como muy teto, no me gustó, o sea, sí la entendí rapidísimo, pero no me gustó, y lo dejé, me metieron al americano, y le dije a mi mamá, esto es lo que quiero hacer siempre, quiero tocar guitarra, y ya, ahí empezó todo. Sí, porque además, a ver, yo quiero hacer un comentario y ya me dices tú si estoy en lo correcto, de pronto, las personas tienen como cierta don, por ejemplo tú que dices que tocar el piano se hizo algo muy fácil, pero como no estás en los zapatos del que no puede, o del que nada más no se le da, del que no tiene talento, del que no tiene talento para tocar el piano, para algún instrumento, para la música, de pronto te parece algo como que, ah, teto, aburrido, esto no representa ningún reto para mí, entonces lo descartes, pero no te das cuenta de tus capacidades, y no te das cuenta de que si eso te parece muy fácil, puede ser, eh, como el principio de una carrera tremenda, ¿no? Claro, sí, o sea, yo me di cuenta afortunadamente a los tres meses de que pasó eso, este, porque sí, o sea, yo, mi mamá me decía, oye, yo quiero ser, le decía, yo quiero ser baterista al principio, y yo agarra perfectamente el ritmo y todo, y no, no había bronca, obviamente no iban a comprar una batería, a los cinco años estás, ¿no? ¿dónde la vamos a meter? y si no te gusta, y no valen baratas, y ya sabes. El ruido, ¿no? Después también está la cuestión del ruido, y los papás piensan en los vecinos, y en, porque, pues, obviamente no empiezas tocando bien, o sea, en lo que agarras el ritmo, el vecino ya te odia. En lo que experimentas. Exactamente, ¿no? Sí, claro. Sí, pero, afortunadamente, mis papás siempre me apoyaron, a mi papá, a mi hermano le compró una batería, me ocuparon un bajo, yo tocaba guitarra, entonces, pues, están todos los instrumentos en la casa, había un cuarto, y, pues, ahí iban todos mis amigos, y, pero, bien chavitos, ocho, nueve años, entonces, ya para la secu ya teníamos bandas, ¿no? Y, y relajo, y, pues, siempre he estado metido en esto, ¿no? Pero, aparte, está esa cuestión de, de, de que hubo como el apoyo, como menciona, es, es muy importante, de pronto, cuando hablamos en este espacio, de recuperar un poco, eh, la, la actividad cultural para los niños, y todo este rollo, que a veces incluso puede, eh, fomentar en, en ellos que tengan este tipo de iniciativas, ¿no? De pronto, pues, hay que tocar, y hay, porque aparte de algo que se hace de, de forma lúdica, termina después guiando un poco tus gustos, eh, a lo largo de, de tu vida. En este caso, pues, eh, podría aplicar aquí perfectamente. Hemos escuchado, eh, varias entrevistas aquí con otras bandas, también tapatías, y, eh, algunas chilenas que, que han venido a este programa, y que de pronto nos han contado que ha sido como, no, ni mi papá, ni mi abuela, ni nadie, mi familia tocaba. O sea, yo fui como el primer loco, ¿no? Entonces. Fue como un acto de rebeldía, ¿no? Exacto, como un acto de rebeldía, de yo quiero tocar guitarra. Sí, que a lo mejor, eh, cuando estabas pequeño, si te hubiera tocado ver, eh, creo que se llama la película Grandes Bolas de Fuego, con Jerry, del, del, del cantante pianista, eh, que incendiaba a los pianos, y todo esto, a lo mejor no te hubiera parecido tanto, y te hubiera dicho, sí, lo quiero, o sea, ¿no? Creo, creo que también. Es que también el repertorio que me ponían era que Blanca Navidad, y esas cosas, y la verdad, eso es lo que se me hacía teto, ¿no? Sí, claro. O sea, decía, oye, ¿por qué no tocamos como un blusecito? Y ahora de escuchar las guitarras así, llorar. Sí, pero el momento en el que escuchó algo, esto evidente, como, es el tri, básicamente, también, de pronto, es, eh, creo que la cultura de todos aquí en México, ha sido el momento en el que, mira, todo por el rock and roll, efectivamente, es, es, es donde llega el punto en el que dices, eh, yo quiero ser como estos güeyes, o sea, sí, sí, sí me da la pega como ser una música que no es el, el común de todos, que de pronto se escuchaba, eh, como muy común en el país, si, si no eras rock and roll como bonito, hablando en este rollo del rock and roll de Enrique Guzmán, o que, 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 que era como muy comercial, muy popero, que lo conocemos ahora como muy popero, eh, pero sí, si de pronto ese tipo de cosas, eh, pueden orientar a alguien a, a, a hacer un proceso creativo, o que, que se decida de pronto a poder explotar, como en tu caso, que nos queda claramente con lo que nos platicas, que, bueno, el talento lo tenías, aunque no sabías que lo tenías, tú de, de agarrar una batería, yo la agarro, y, y lo primero que digo es, ¿qué hago? O sea, va a parecer profesión de la Virgen, o sea, es lo mismo que se descubre. O no les da la bandera. Sí, o lo termino agujerando, ¿no? De acá como en un acto desesperado de, 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 no me sale ningún ritmo, eh, pero bueno, dentro de todo, ya más o menos nos, nos platicaste un poco, eh, de, 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 de cómo entraste, pero, ¿qué consumes tú, por ejemplo, en este caso de cultura? Porque obviamente, pues sí, consumes música, y, y, y en esta cuestión, ¿tienes algún, eh, alguna figura, así como, ¿quieres tu ídolo dentro de la música? ¿O tus ídolos? Es que sí, yo creo que sí tiene que haber un top, muy fácil, o top five, porque está, está muy, muy difícil, ¿no? Este, los Beatles, yo creo, fue lo primero que escuché por mis papás. Este, desde, yo acuerdo, o sea, me pudo agarrar a la guitarra y se ponía a final con a Heart's Day Night, ¿no? Entonces, ya desde ahí, a mí me empezó a gustar mucho, mucho, mucho. Pero aparte con un abuelo que tocaba los punch, o sea, de, 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 de pronto es, eh, como interesante que, que los Beatles sea como una, una de tus. Sí, los punch fue este, cuando aprendí a tocar guitarra, mi mamá me dijo, lo que toca a tu abuelo se llaman boleros, y es algo chido, deberías de pegártelo, abuelo, ese llame a tocar, hasta que lo convencí, no me quería enseñar, ¿no? Y ya también, pues, me metí a los boleros, y es otra cosa completamente distinta, ¿no? Es, es otro mood, como quien dice, ¿no? Así es, y bueno, pues dentro de ese top five, ¿a quién más podemos encontrar? ¿A quién más podemos encontrar? A este, Porkpine Tree, obviamente, a Steven Wilson, pues, para mí es el papá de los productores independientes, hace todo en su casa, y es, hace cosas verdaderamente sorprendentes, este, y yo creo que, la de México, sí son, yo creo que es la terna, ¿no? Que es el Tri, Caifanes, Café Tacuba, esos tres juntos, y por ahí Cerati, ¿no? Cerati sí se mete, o sea, para mí son ídolos, de verdad, o sea, no solo míos, de miles y millones de personas que les transformaron la vida. Sí, de pronto una, una canción, un pick de guitarra, puede transformar. Que te guste tanto la guitarra, y que no tengas en cuenta hacer algo, eso. Que llega a pasar, llega a pasar. No, no, a todo el mundo. Es porque tú eres fan. Es porque tú eres fan, pero bueno, pues, antes, antes de irnos, pues, Lesslie, ¿no? Si tengas alguna otra pregunta. Pues no, yo me sé. Y yo pregunté las mías, perdón. Ya sé, yo quisiera seguir platicando aquí mucho tiempo, porque, porque además, hace falta hacerle una sola pregunta, Boja, para que saque historias que en la vida, ¿no? Yo jamás me imaginé que íbamos a sentarnos aquí a hablar de los panchos, cuando estamos en el taco bambú. Pero más bien quisiera invitar a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, a que escuchen a esta banda, a que acudan a sus conciertos, a que, y como siempre les digo, hay que, pues, hay que apoyar a todos estos jóvenes en la música, porque además creo que es un excelente ejemplo para las nuevas generaciones de que se pueden hacer cosas padres y que se puede vivir feliz con lo que haces, ¿no? Porque yo veo que Boja lo disfruta muchísimo y que todavía está relacionado con la música y creo que la música te puede transformar la vida. Entonces, apoyamos a estos chavos y asistamos a sus conciertos, compramos su música, escuchámoslo, compartámoslo, que además meterse a su página de YouTube, porque estuvo por ahí navegando, te puedes encontrar con cosas muy creativas, como un tour por tacos. El taco tour. Ajá, eso me parece súper interesante. Pero bueno, yo los invito a que conozcan más y, pues, consuman. Así es. Y bueno, pues, obviamente, pues, nuevamente, muchas gracias, Moja. No, ustedes encantados de estar por acá. Y bueno, pues, queda abierta la invitación para cuando lancen ya el disco completo, obviamente que vengan con nosotros. A ver, te puedes traer a más banda. Y vemos, aquí a lo mejor hacemos hasta una degustación de tacos también. Claro, de nosotros nos traemos unos tacos y podemos aquí hacer el mú. Vamos aquí la media orden de taquitos. Va, de acuerdo. Y bueno, pues, muchas gracias, muchas gracias. No sé si quieres recordarle en las redes sociales dónde los encuentran. En todos lados, taco bambú, con U y con C. Perfecto, muy bien. Pues ya está, entonces, nos escuchamos la próxima semana con una entrevista más dentro de todos. Somos Lenous. Lesslie, muchas, muchas gracias por haber estado un día de hoy. Gracias, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, pues, estén ahí un poco más pendientes porque también va a haber cosas para este sexto aniversario que se están preparando. Así que, pues, no se despeguen. Nos vemos. Salud.